¿Qué es la gelatina de durazno? Hoy prepararemos una riquísima gelatina de durazno. Muy fácil. Necesitamos dos sobres de gelatina de durazno que vamos a colocar en un recipiente donde vamos a disolver con medio litro de agua caliente. Resolvamos bien con medio litro de agua fría. Y lo siguiente que hacemos vamos a engrasar un molde para gelatina con aceite. Y eso es para facilitar que nuestra gelatina se desprenda bien. Y vamos a colocar poca cantidad de la gelatina y vamos a llevar a refrigerar para que se cuaje. Y continuamos con nuestra rica gelatina. Ya tenemos la primer parte un poco dura que ya cuajó. Vamos a colocar de esa manera rebanadas de durazno. Vamos a necesitar una lata. De esta manera. Alrededor. Y como tenemos la gelatina a temperatura ambiente vamos a agregarle encima de los duraznos a cubrir. Y volvemos a llevar al refrigerador a cuajar. Nada más a que cubra a lo durazno. Y continuamos con nuestra gelatina. Por eso aquí quedamos dos o tres metades de durazno que vamos a picar. Y vamos a disolver la grenetina. Vamos a preparar la gelatina de crema. Dos cucharadas de grenetina y disolvemos con agua. A hidratar. Ya que hidratamos vamos a calentar a que nos quede líquida en el horno de microondas. Y preparamos nuestra gelatina de crema. Vamos a ocupar leche condensada aproximadamente media taza. Igual media taza de crema. con los trocitos de durazno con un poquito de almíbar. Y la grenetina líquida. Y la grenetina y finalizamos preparando nuestra rica gelatina refrescante. Ya tenemos la gelatina de agua que ya cuajó y le agregamos la gelatina de crema. Y vamos a refrigerar a que cuaje y esto vamos a disfrutar nuestra rica gelatina. Nuestra rica gelatina ya quedó lista vamos a retirar el molde para que vean cómo se ve deliciosa nuestra gelatina. También la podemos preparar con otros frutos como sea fresa mango piña y con los mismos ingredientes. Y esperando se anime a preparar esta deliciosa gelatina refrescante de durazno con crema. Muy fácil. Anímese a degustar esta riquísima gelatina. gelatina y esperando sea de su agrado que tengan buen provecho y hasta pronto.